¡Waaaah! ¡Toma! ¡A ver que me han llegado! Buenas a todos, aquí estoy, Destroyer 1, en otro gameplay de estos que saco cuando me da la gana de Star Wars, probando la beta, no sé si se escucha Mucho jaleo a ver aquí, voy a bajar un poco el volumen del juego, a ver Y bueno, aquí, echando unos primeros pistazos en este juego que está muy guapo, la verdad me engancha desde el primer momento Esto es como una especie de asalto, nosotros tenemos que conseguir que estos satélites o lo que sea, estén desconectados y los rebeldes tienen que conseguir conectarlos ¡Ay, que me lo llevo! ¡Maldita torre! Gráficamente y la jugabilidad es que es buenísimo Tiene muy buena pinta y será un buen juego Ahí lo llevas Va muy bien el sniper, es como una skill, una habilidad que tú desbloqueas En nivel 3 creo que es Y puedes disparar cada 7 segundos o así Vamos Vamos a desconectar esto, si me dejan Ahora he utilizado un escudo que tenemos No puedo disparar cuando tengo el escudo Maldito ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde vas? Ese salto bueno, madre mía No me lo creo ni yo, eh No tengo escudo, no tengo escudo Estamos avasallados Mírale, mírale, mírale Ahí lo llevas, chavalín No, no, no Mira, estos son como una especie de puntos donde te da Una habilidad, un arma o algo Me ha dado un cañón ahora Va bastante bien, pero es artillero y es un blanco fácil Vamos a ponerla A ver cuánto duro ¡Oh, girar! ¡Oh! Me voy a pillar más a ver Beyond Own Space Mira, está de artillero con un arma como la de antes ¡Epa! ¡Oh, qué manco! Voy por la retaguardia Mira el ratilla ese como vuela ¡Oh, la roca, tío! De todas maneras, ahí llevo una pistola Y me voy a poner el fusil Porque esto de cerca es la hostia Pero de lejos Vemos ahí la línea roja Que significa que el arma se recalienta Lo bueno que no hay que recargar con esta arma Mira, vamos a hacer un salto a lo... ¡Flipis Nightwear! ¡Vámonos! ¡Oh! Los camperillos Vamos que te lo llevas Ah, me ha caído ya ¡Venga, chatos! No está conectado esto ¡Vámonos! Ahora hay una zona interior Que la pistolita esta va de muerte Sí, ahora no me lo voy a cambiar Me iba a poner el rifle y me digo Si no, coño Ahora vamos para adentro ¡Eh, chaturrín! ¿Qué pasa? ¡Vámonos! Mira, el caballo de Troya aparece Está muy guapo Para controlar este bicho Te tienes de encontrar una esfera De estas que hay por el mapa Azules La que me ha dado la torreta antes Pues algo así Con el dibujo del aparato este Lo mismo para cualquier vehículo Ya sea el VIP o de la nave Voy a entrar por detrás ¿Habrá alguno esperando? ¡Hostia! Sabía que estaba este pasillo Mira, ¿ves? Estas esferas, decía A ver si tengo suerte ¿Qué es eso? Ah, me han dado un escudo Un escudo ¡Muere! ¡Muere! ¡Cabrón! Por poco También puedes jugar en patrulla Con tus colegas Y puedes reaparecer con ellos Y es la hostia Vamos, lo típico del Battlefield La vida se recupera rápido ¿Veis? Vámonos Si tienes un problema Pega un bote Arreglado Una granadita Ahí Ahora haría pupa ¿Ves? ¡Uy! La pague y los parió ¡Ey, chaval! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ara qué, ne! ¡No! ¡No! Lo tenía que haber tirado más abajo El escudo Pero bueno ¡No! Me ha metido la granada dentro del escudo Bueno No vamos mal tampoco ¡Panamaná! Jugar como rebelde Es bastante difícil Ya que los walkers Meten bastante caña Es más fácil jugar de imperio ¡Oh! Es que la pistolita esa de cerca Revienta ¡Ahora vas a pillar! ¡Hombre! ¡Ahora vas a pillar! voy a intentar coger una nave, a ver mira, mira, le he dado ya ves tú lo que le debo quitar madre, hay este, este ah, se lo han cargado yo estoy en tu padre, tu padre si, si oh, un walker, un walker tú lo querías, eh, querías el vuelque vamos a probarlo por primera vez wow, enorme enorme oh, shit, oh, shit oh, shit, shit, shit papá, papá, si disparamos para abajo esto vamos a... pero... ah, con más cargo, con más cargo esto que es oh, shit como un mortero o algo, a ver, ahí ¿qué haces? no he hecho nada ala un bombardeo un bombardeo de estos orbitales que no me he cargado ninguno, por cierto si metes dos tiros cada media hora, tío pues no está tan OP como yo me pensaba esto, eh no, y quizá... hombre, esto es la hostia, eh si, tío oh, que va por tiempo ah, no te puedes relajar con eso bueno, 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 ya... ya tengo una idea vamos a desconectar aquello, anda que me tienen contento na na na... mira, mira, vamos con mi padre eeeh, mala gente hostia el escudo se lo ha pasado por el forro estoy pillando, vamos como nadie se ha hecho que voy un poco a lo loco, eh uuuh, chaval venga, hombre venga venga, Lidius venga, va floto copo de... oh toma el escudo ya veo que no sirve de una mierda contra el sniper vamos a ver y ahi tenemos al pequeñín y ahí son de rulo venga pa'ca come, 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 come come, 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 come uuuuuh, me lo devuelve Vamos a meterle este a ver si está listo ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, me ha dado el Jedi! ¡Para, para, para! ¡Venga! ¡Oh! ¡Mierda! Está puesta para allá ¡Madre mía! ¡Madre mía! Con lo que mata a este y no le doy, tío ¿Ves? ¡Ya está! ¡Pictory! Pues está muy bien el jueguecito, ¿eh? Me lo compro, vamos, cae fijo Tenía ganas yo de dar una vueltecita por el planeta Venga, espero que os haya gustado ¡Saludos! Bebe hasta la pina ¡Hasta la pina! ¡Hasta la pina!